Gracias a todos mis fans por apoyarme. Próximamente todos ascenderán. Próximamente todos ascenderán. Mira, ahí está. Así como AHS. ¿Qué es eso? ¿Por qué te lo daría? Primero. Dudoso Jackson, güey. No va a estar. Ok, sí lo tiene, güey. Dreblin ha dicho ya que no lee chupete. Por favor, no más. Por favor, te pregunto. No puedo tomar más. ¿Qué le hacían a este güey? Jason, tienes que irme fuera de aquí. Te pregunto, por favor. Tienes que irme fuera de aquí, hombre. Te voy a ir, ¿ok? Sí, te prometas. Tienes que prometerme. Sí, pero... Por eso, hermano. Estoy agradecido, ¿verdad? Y, eh... Me gustaría mostrarles mi apreciación, ¿sabes? Próximo. Yo no me he hecho sin ser libre. ¡F***! Lo mataron. No la mates. ¡Que vergas! ¡Que vergas! ¡Hijo de perra, güey! ¿Crees que va a sobrevivir, Buck? ¿Crees que va a sobrevivir, Buck? W, ¡Adiós! ¡Cabezazo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Buck! ¡Lo tengo! ¿Jason? ¿Estás seguro de que está muerto? Todo va a estar bien. Ven conmigo, sé un lugar donde estarás seguro. ¡Ya! Nos lo vamos a llegar al momento de regreso. Rescate a la banca. Estuvo easy la pelea. Muy easy. Muy corta. Muy rápida. ¿Por qué me banearon? ¿Qué? No lo vamos a pasar. Si no lo vamos a pasar, no lo vamos a pasar. No. No. No, no. 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 No le digas sobre esto, ¿vale? No le digas. Todo esto, hombre. Pensé que podía resolver mi mierda. Y no puedo. Mira, te vuelves de esto, ¿vale? No nos vamos. Voy a Riley, y nos vamos a volver en Santa Monica en no tiempo. Riley está muerto. Me lo siento. He intentado escapar y lo hacieron. ¿Keith? ¿Keith? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, Riley! Man, ¿qué te pasó? Es una larga historia. Vamos a limpiarlo. ¡Han matado! ¡Están matando! ¡Están matando! ¡Están matando! ¡Están matando! ¡Están matando! ¡No era un hermano de todos! ¡Los voy a comprar! ¡Están! ¡Están matando! ¡Están matando! ¡Están matando! No hay que hablarlo con nosotros. ¿Qué hablas Gun. ¿Que hablas? Mi hermano me justa muerde, y no tengo que hacerlo en mi propia propia. ¿Vale? Vale. Ok, estaré aquí si me necesitas. Yo ahora sí no tengo ni idea de quién sea la multicuenta. ¿Hasta dónde me tengo que ir? ¿Cómo les gusta mandarme a la fregada? Güey, estos cofres de tesoro es lo que compré, ¿no? Supongo, por eso se ven. A ver, no tengo que quedar. Yo nunca he venido para acá abajo. Chupete, ¿has jugado lolcito? Sí, pero no últimamente. Quiero volverlo a jugar algún día, a aprender. Yo nunca, no he tenido las... La iniciativa. Es Seinfeld. ¿Para cuándo jugamos exacto? O sea, es que sí quiero jugar, pero al mismo tiempo no. No sé. ¿Qué verga está pasando aquí? Ah, es con la... ¿Cómo se llamaba? ¿La hermana de Bass? ¿Qué? ¿Qué hiciste el mensito? ¿Qué vergas? ¿Dennis? Bienvenidos a de nuevo, Jason. Hice casi olvidado tu cara. Estoy feliz de verte. El cero. Está en tus manos. Obvio. Lo tengo. Revolviste a nosotros, a la hermosa que ha sido perdida. Esa esencia se derrotó el sangre de nuestros ancestros. ¿Y ella? De la compañera. Ha sido conquistada. Los muertos han sido evanguados. Ven conmigo. ¡Vámonos! Citra. Ah, sí, es cierto. Citra. Sí, era Citra, ¿no? Es con C, según yo. ¿Qué es lo que deseas? Para salvar a mis amigos. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, y venganza. Vámonos y hoyt. Once, long ago, there was a lotus pond filled with clean water. The bank composed of smooth sand. And the smell of blossoms moved the air. But a giant lived beneath the pond's surface, devouring any who came to its edge. The warrior from the northern kingdom heard of the giant and vowed to slay him. He meant thought thou on his body and power from the land of the dead. And when he was ready, he walked the path of the lotus pond. The giant rose from still waters, and the warrior raised his dagger. He cut the giant's head clean off its body. The skull of the giant fell to earth and became our island. The descendants of the warrior became the rakyo, our beauty. Now another giant has risen. He's been seducing. Prove that you are worthy of the attack thou. Help us free our captive warriors. And I will give you the power you desire. I'll do it. He's been seducing. Warrior. Warrior. Yeah, the emotion was to be able to see a Chupete. Thank you for being here, Delta Segundo. I care what I want because I have Drevling. We're already I've been seducing. What a shame. Ah, is Drevling. No, it's Drevling. It's Drevling. It's Drevling. It's Seinfeld. But he explained it's David. It's David. It's David. It's David. what's the plan? An ambush. Go meet the men that you'll be working with. They're in the church. They'll be very happy to help you. No, in the game. Jason. Me estoy met in the role of Jason. No, no, I'm seducing. Jason. No, a mi no me seduciste tú. hermano de otra mamá. Delta, esto hermano de otra mamá, wey. Citra. a mi mierda. Es David. Es David. Mario, eres mi padre? What? What? ¿Por qué te lo acuesto? Ok. No tengo nada que vender. volver. Volveré. Quién sabe cuál sea, eh. Damn, Moco Hoy no se come Ya se pagó GeForce ¿Y el gel de luz pa' cuándo? Verga, pinche Ian Tu titan nunca, wey Igual que tu mod, nunca Todos, vengan a la oposición Es bueno que estés aquí, Jason Los buses pasaron a través de la ciudad Tenemos que plantar explosivos para bloquear la calle Dime la C4, lo haré ¿Por qué tienes que ofrecerte tuya, Jason? ¡Hell yeah! ¡Hell yeah! Ok, sin fin ¡Sin fin! ¡Sin fin! ¡Sin fin! ¿Cuáles son los explosivos, wey? ¿Son estos? ¡Francer C4, hurry! ¡Ya! ¡Ah, es otro! ¡Ah, es otro! ¡Ah, es otro! ¿Qué es ese 4V? ¡Qué pendejada, güey! ¿Cuándo te vuelves aquí? No estoy seguro. ¡Ah! ¿Tienes que ir para allá? ¡Gracias! ¡Gracias! Espera la emboscada de la caravana desde el alto de la torre de agua. Ok. El convoy está aquí. Estoy sugiriendo la explosión. Estos chicos no son piratas. No se ven como hombres de Voss. ¿Dónde están estos chicos? Estos chicos se ven organizados. Se ven como soldados o algo. Mierda, no le estoy dando a ninguno, güey. Ahí está, uno fuera. Otro fuera. No mames. No mames. No mames. Estoy peleando como un campeón, güey. Ahí está. ¿Estos son de mi equipo o no? Mierda. ¡Ah! Ese güey ya me vio. Tal vez no. Si ya me vio. Por ponernos... La prote offline. Ok, si deberíamos. Sí, deberíamos radioar Entonces sí. ¡Oh mames! Pero dale pendejo. ¡Dale pendejao! Ok, ya sabes qué, a fallar balas A fallar balas como un campeón Mira, me están dando, güey ¿Qué es esto? ¿Cuál es este sniper? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este sniper? Sube al camión Oh, shit ¿Cómo bajo de aquí? I'm going after it ¿Qué ganoto? ¡Vámonos! ¿Montó la camioneta? ¿Qué pasa? ¿Por qué no conduces esta mierda? ¿Pero por qué no conduces esta mierda? ¿Qué pasa que se descompuso, güey? ¿Que? ¿No puedo cruzar por aqui o que? ¿Como los alcanzo? Dejad al admin Que rico nepe Ok baja 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 ¿Y en que coche me voy? Ya no estan los coches wey ¿Como las sigo? Que pendejo wey Nadie me dijo wey Nadie me dijo Disparanme imbeciles Da igual Ven para aca imbecil Ahora si hijo de perra Mierda la cague No quise entrar asi wey Liberacion Liberacion No mames wey Tu eres la definicion de insanity Tu eres la definicion de insanity Is No mames no lo que sea ¿Sobre? ¿Como el mismo? ¿Como el mismo? ¿Como el mismo? ¿Como el mismo? Lo que es... Él estaba bien. Y luego me empecé a ver todo el que me miraba, todo el que me miraba, todo el que me miraba. Todo el que me miraba, haciendo lo exacto que me miraba, y otra vez y otra vez y otra vez, pensando que esta vez va a ser diferente. No, 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 por favor. Esta vez va a ser diferente. Me desculpe. No me gusta la forma... Pero parece que si me esta viendo a mi, wey. Que pedo con esta gente, wey. La cosa es... La cosa es que te ha matado una vez... Y no es como que yo... Estoy malo. Está bien. Ok, me va a ser lo mismo a mi este hijo de fe. No. ¿Te habías dicho la definición de la maldad? Entonces yo debería de dejar de hacer directos porque siempre hago lo mismo, ¿no? Yo estoy loco, entonces Y si, a la próxima amarrinme bien, imbéciles ¿Ahora te has dicho la definición de esto? ¡Oh, mierda! No hay manera de tomar esas barras ¡Ahorita vas a morir! ¡Ahora sí, perra! ¿A quién más? ¡No tengo armas! Oh, shit Revlink ha dicho, ya saben, donen para pagarle un doctor a Chups ¡Dame armas, pendejito! ¡Dame armas, pendejito! Me dejaron pobre, güey Sin armas, sin futuro, ni nada Me da igual que me descubran, güey ¡Venid a por mí! ¡Con la cara de chafado! ¡Venid a por mí! ¡Venid a perros! ¡Venid a por mí! ¡Venid a por mí, a por mí! ¿A dónde vas, tonto? Vámonos. Ya no le di, wey. Vámonos. Vámonos. No. ¡Dispárale! ¡Dispárale! Otra vez va a venir, otra vez Vaz por mí. Hola Vaz, ¿cómo estás? Sí, traté de escapar. Sobreviví a tu trampa. Maté a un piloto y a mucha gente. Te hice perder un helicóptero. Y mi tatao creció. ¿Qué? ¿Qué? No sé. No sé. Hola Vaz. Hasta aquí llegaste, Jason. ¿Te has dicho la definición de insinidad? ¿Qué? ¿Te has dicho la definición de insinidad? ¿Qué? i'm mad, you're mad how do you know i'm mad you must be or you wouldn't have fun what the fuck what oh que asco we oh 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 que puto asco we como sigo vivo oh 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 i'm back from the dead No mames. La muerte, pero fue más de un show para Hoyt. Estoy muy lejos de la muerte. Diga a la Citra que estoy llegando. Ok, lo diré ahora mismo. Tengo que volver a la comida de esos piratas. ¿Por qué volvió de una manera Bobby? ¡Ah, qué pedo! Ah, ya valió verlo. ¡No mames! Tengo de mamadas este lugar, güey. ¿Ni siquiera tengo la cámara? No me jodas, güey. Mierda, así son bastantes, güey. ¿Está bien, güey? No me jodas, güey. No me jodas. Son bien putos ciegos estos güeyes, güey. Son bien putos ciegos estos güeyes, güey. No me jodas. 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 ¿Puedo asesinar al perro? ¿Puedo asesinar al perro? Sigue vivo el güey Ok, tengo granadas, ¿no? Ah, ¿por qué no baja la granada? Ahí está, lo maté No, no va a hacer esta misión ¿Otro ensangrentado? A esto sí lo quiero, güey Contesta el cel, me pone nervioso Se contesta solo ¿Aquí me faltó un cofre o qué? Ni leíste a Arcus ¿Qué hermoso es el cielo cuando está claro, pero más hermoso es el amor cuando te tengo a mi lado? Gracias, Yanis, por hacerme leer esas hermosas palabras de Arcus Arcus Otra vez, yo soy el padrino de Delta Yo soy el padrino de Delta ¿Con quién se va a casar Delta? ¿Qué pasa? ¿Cómo me recomienda subir el video? ¿Lo subo así completo, no? Así como estaba subiendo los de Last of Us ¿Sí, no? A ver Far Cry Nosotros. El guerrero regresa de la tierra de los muertos. Bracé tu souvenir. Es hora. Bracé. Este es un pozo para la fecha. Solo los más fuertes van a sobrevivir. ¡Suscríbete al hombre! ¿Hay bodas en todos los estrellas? ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Quién eres? Muerte, malota ¡Demonio! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son esqueletos o qué son, güey? ¿Qué me estás siguiendo, güey? Son sombras ¡Ah, son gente desnuda, güey! ¿Qué le pasó a las flechas? ¡Ya no sirven! ¡Ah! Ok, no debía haber hecho eso ¡Va a matar al chamuco! ¡El chamuco lo tengo atrás! ¡Oh, shit! Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir ¿Cómo me libro de este güey? ¿Cómo me libro de este güey? ¡Adiós! ¿Qué? ¿Ahora cambias de máscara? ¡Derrota al monstruo de tinta! ¡Oh, pño, 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 p striving! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡What the fuck is this?! Muérete ya, desgraciado Esas drogas locas En las que se meten aquí en Kirate Ya, carajo Ay, no, eso sí me dio, güey Ok, sí me dio directo, qué pendejo Adiós, por fin Más Ya lo maté Yo soy el guerrero Y ese es mi camino Qué drogas más locas Eh, banela de Twitch Adiós, canal ¿Qué? Madre mía, Willy Tú eres un guerrero Sí, tápate No, tápate, tápate Eso, eso, eso Todo el hombre que lucharás muere y merece tener su vida tomada de él Tú eres el tatao Tú sientes el jungle alrededor de ti Tú eres Rakyat Rakyat O sea, me recogí enfrente de todos, güey Hoy, ahora soy su dios, güey Boss y sus piratas enslaven los cuerpos y las minas de la Rakia Nuestras armas no semanan hasta que Boss caiga a nuestro pecho Somos los guerreros de la Rakia ¡Y te llevaré a la gloria! Wey, what the fuck? Con razón, había momentos en los que me dolía a mí y casi me muero Me estaban violando mientras me drogaba, wey, no mames Literalmente me estaban violando, wey, me violaron Ok, yo llevo a Delta, wey Literalmente me violaron Se han desbloqueado tres nuevas habilidades Se detorció la pija con el monstruo Se detorció la pija con el monstruo Se detorció la pija con el monstruo Ah, lo tenía que matar No, espérate que verga Bueno, al final lo maté, wey, por pendejo No supo defender, wey No supo defender, wey ¿Había más? ¿Con qué letrima reviosa? ¿Qué es eso, wey? Jesus ¿Qué pedo con los perros? Venida por mí Me vale verga, puñetón Porriquead Ok, tal vez no debería haber entrado así, wey Debo de calmarme tantito, wey Porriquead Ahora tú sigues, maestro Franco Tirador Asómate, pendejo ¿Sabes qué? ¿No vas a salir? Trégate eso ¡Vamos! ¡Vamos! Acá le das consta un francés, ¿por qué un francés? ¿Cómo entró? No vas a partir, pasando. No vas a partir de ahí INSTATURA Caralho SurpreYo, muñota Hijo de perra, ¿como sabía? No mames Ahora están motivados Oh shit, ¿ya no tengo cobertura? Ya estoy muerto, wey, ya estoy muerto Ya estoy muerto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo también me quedo contigo, Arcos ¿Qué bien está pasando, wey? Yo voy a pagar 10 grand Eres el primer mierda Que me voy a pagar Jason Ford Ok, ya no, perdón, perdón Perdón, era broma Era broma ¿No? No te preocupes, hermano No te preocupes No me gusta mi familia No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Qué bien está pasando, wey? No te preocupes 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 ¿Quién entra aquí, güey? ¿No lo puedo usar? ¡El pueblo! ¡Están muertos! ¡Y me siento que eres ahí! ¡Crees que sabes lo que es esto! ¡El pueblo! ¿Quién más? ¡Vos! ¡Vos! ¿Dónde estás, Vos? Ok, ya me morí. No, 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 no. Soy el punto de equilibrio ¿Eh? ¡Era! ¡Estoy yo! ¿What? No, eso es incesto, ya... Él va a hacer un guerrero de ti. ¡Eres un maldito, Jason! ¡Pull el trigo! ¡Vamos, madre! ¡Dispara, Jason! ¡Qué vergas! ¿Qué es esto? ¿Por qué hay pases viniendo por mí? ¿Por qué no te mueres? ¡Cállate en tu corazón! ¡Cállate en tu salvador! ¡Puérame en tu p***a cruz! ¡Y me déjame revertir! ¡Ah, me muero! ¿Qué diablos está pasando? ¡Es como lo de Game of Thrones, wey! ¡No! ¡No mames, no! ¡Estare orgulloso! ¡Encuentra y mata a Paz! ¡No! ¡No! ¡No tiene esta respuesta! ¡No tiene ni idea m- ¡No tengo la menor idea! ¡Dijo el sombrero! ¡What the f***! ¿Como que Paz no? Jason. Llegaste bien, warrior. Arriba. Enfríe tu victoria. Ella va a venir aquí, ¿no? Eres tan malo, Jason. Vas es muerto. Me dejó. La tribu, su origen. Hoyt Volker le llevó. Con dinero. Drogas. Se convirtió un monstruo. Pero aún era mi hermano. Hoyt va a pagar por lo que ha hecho. Para ti y a mis hermanos. Voy a traerles a ti su cabeza. ¿Qué de tus amigos? Ellos van a volver. Estoy conmigo. Estoy feliz de escuchar eso. ¿Cómo te matarás Hoyt? ¿Qué es eso? He conocido un esposo. Named Willis. Que me puede descargar hacia la isla de Hoyt. Clever. Hoy lo acabo. Ya me falta poco. Ya acabo. El Rack me merece a ti no estar aquí. No lo haré. Tengo un un gran favorito. No lo haré. No lo haré. Lo haré. Lo haré. Ojalá. Lo haré. Solo tengo una pregunta ¿Si maté a Vaz? Ayuda Si lo mataste Demasiadas drogas en esto Demasiadas drogas Está muy loco este juego Demasiadas drogas Si lo maté Como que lo vimos muy poquito Osea ya se que Osea siento que Debió de aparecer mas Como que lo vimos poquito Hemos visto mas a Dennis que a Vaz Creo Para la boda Que boda wey De que están hablando No mañana no voy a poder empezar tan mas temprano Porque voy a ir a Sushi Regreso aqui como a las 8 Tal vez si pueda Pero tal vez no Que pedo Dennis No ¿Eres tratando de hacer gusto de mi acento? El owner, me trató de pagar menos que los otros mecanicos. No eran tan habilidos. Yo, que fui creado entre los generos de La Biria. Me trataron de tratar menos que ellos. Si puedo, si. Pero, ¿sabes quién soy? Mira a mí ahora. ¿Sitra? Ella me ha liberado. Ella está conmigo. Buena suerte en tu fortuna. No importa. No, yo sí me enamoré de paz, güey. Muy buen villano. ¿Qué? ¿Por qué me sale ese punto? ¿De dónde estoy? ¿Cómo te va a llevar? No mames. ¿Qué carajos con ustedes, güey? ¡Ay! Güey. Güey. Fue de esta piedra aquí. Sí, ya sé que Delta y tú se casan. Estoy bien. Muy bien. Muy bien. Porque el barco casi se fijó. Tenemos que ir a casa. ¡Woo! No voy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Ya matamos a paz. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Lisa! Solo estoy intentando escribir esto. Por la primera vez, sé exactamente lo que quiero. Y no voy a dejar que se despegue. ¡Vamos todos a la edad! ¡Estoy esperando por esto por siempre! Y... ¡Ahora me dejaste! ¡Adiós, Liza! ¡No! ¡Adiós! ¡Liza! ¡Déjalo! ¡Adiós! Cuidado de ti mismo. Es lo que estás bien. Si, que yo llevo a Delta al altar. Pero... ¡Qué vergas! Si, que yo llevo a Delta al altar. Pero... ¡Qué vergas! ¿Ya soy uno con la isla o qué? Agent Willis... ¿Está donde viene? ¿Está donde viene? Aquí... ¿Aún falta historia? ¿Aún falta historia? Sí, ya sé. Me dijiste hace rato. Ya sé que falta historia. Falta toda una isla. Falta todo esto. Falta toda esta madre que hay aquí. Que debe ser donde vive Hoyt o algo así. ¿Qué? Oye, ¿y esto qué? ¿Dios? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ese punto que me marcan? Me sale un punto allá. Me sale que vaya para acá. ¿Qué? Jason... No entendí de ti en un tiempo. Pensé que estésекando la isla. Nope. Estoy aquí. No estaba. Esta operación de Rusia se tiró muy abierto. Estoy siguiendo el placer de la base que atrasse. Muy bien trabajar con ti. Gracias. Escucha, antes de ir, tengo un favor que pedirle. Me vále a dar Hoyt. No se puede hacer. It es más difícil encontrar un whispero en un Samoan. Aunque, de serene bien para verlo. Volando al sur De huevos Ya nos vamos acá ¿Cuál es cuál? ¿A cuál voy? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿What? ¿Cómo llego ahí? Ya leo caca, ¿verdad? Ay, el puente estaba allá arriba, güey Están diciendo que la voz es mañana, güey ¡T ¿Si puedo llegar caminando o no? Si, si llego Sino, si llego Me gusta traición No tendría por qué traicionarme Willis Huntly, ahorita te salvo hijo Adiós Ay no Esto no me huele nada bien Lo quería guardar para un coche pero la cago ese wey Oh shit tiene que recargarse ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya? Repárale más rápido Ok valiós Ok valiós Valeo verga Ya no van a venir estos weyes Puedes reparar esa madre Tendría No ¿Verdad? No pasa, es que no sirvió ¡Corre, apúrate, imbécil! ¿Cómo no explotáis a Mina, güey? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Oh, no! ¡Pumpe! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No! ¡Vamos! ¡Jason! ¡Entra! ¿Cifre este plan de Rusia? No, ¿es brindando? Estoy en el upgrade en Singapur. ¿Sabes que es legal comprar o comer gum en cualquier lugar de Singapur? ¡Gum es uno de los grandes pastores americanos! Esos peces de riqueza están básicamente declarando guerra en el Uncle Sam. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Oh! Eso me recuerda. Mi hombre Sam está embriado con las tropas de Hoyt. Si te escondes la bana de Star Spangled Banner en Thirsten en la barra de Crazy Cockbar, él sabe que te enviaste. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, Fernando! ¡Ay, Fernando! ¡Cz, cz, cz! ¡Qué te pasa! No, 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 no. ¡Viva, Jason! ¡Viva! ¿Estás seguro de que esta Wixi funciona? ¡Ciérdame! ¡Extrenda tus brazos! ¡Va a funcionar! ¡Buen provecho con Rusia! ¡Estoy orgulloso de servir mi país! ¡No! ¡Uy! ¿Cómo lo abro, güey? ¡Sí! ¡Uuuu! ¡Gracias! ¡Wey! ¿Este traje? ¡Muy verdes! ¡Soy Batman! ¡Esto fue increíble! ¿Quién sabe si se siente en la carretera? Uy, ¿por qué me sigue marcando algo allá? Uy, easy. Ya está marta, duro. Easy peasy. ¿Qué es la verdad que voy a decir cuando los caces? Ok. Indoraptor, ¿hace rato que no te pasabas por aquí? ¿Cómo que cometí... admití que cometí crímenes en Yugoslavia, güey? Entonces él le promete serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. ¿Qué tal si no dices sí, eh? Se me aburrió el poco en ese punto de allá. Mañana. ¿Aceptas la recta como esposo? ¿Y te entregas a él y ponés de serle fiel en la prosperidad y en la adversidad? ¿Y por qué de repente se les salió a hacer una boda, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Holy shit! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ah, estos son los güeyes amarillos! ¿Y a mí no me coqueteas? ¿Qué pedo? No sé quién organiza las bodas, güey. ¿Cómo entra aquí? Güey, este güey literalmente está muerto. ¡Este güey está muerto! ¡Ah, por aquí! ¡Ah, Jason! ¡Ah, Jason! ¡Ah, Jason! ¡Viverga! ¡Ey! ¡Hey! ¿Bira? ¡Sí, birra! ¡I'm looking for a friend, privateer name's Sam! ¡There's only one Sam I know! Hay un juego regular de poker en la parte. Hoyt es privatero. Puedes pensar en tener invitado a ti. ¿Dónde vas? ¿Dónde piensas jugar de poker? No pierdas tu tiempo si no puedes conseguir el compra. ¿Esto es suficiente? Bien, ya estás. Qué pendejada, güey. ¿Dónde vas? ¿Y acepté? ¿Aceptó? Llegó la hora. ¿Dónde vas? ¿Qué? 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 El sector está grande. Cuatro fichas. No apostas. No resiste a esta mano. Te levantaré. Gol. Gol. No sé a qué estoy jugando, no sé jugar esta mierda, güey. Cheque. ¿Cómo me retiro? No ir. No ir, no ir. Mi mano suena. Puedo hacerlo todo el día. Ok, Dreb. No, bebé. Ha! Mirá que no viste eso. Qué es esto, güey? No, 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 no. No, 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 no. Ay, la más alta carta. ¿Cómo ves son las reglas? ¿Qué veras? Esta mano me aburre. Estoy sacando. ¿Ya? ¿Te gustaría continuar jugando, Carl? ¿Deberíamos levantar los esticos? No, no, Sam. Solo estaba diciendo. Kurt. Si, ya voy, ya voy. Si, ya voy, ya voy. Veo los esticos si me pega. Ha! Guess I'm done too. No, refunds. No, 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 no. ¿Quién trabajas? Los chicos. Me envió. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? He estado preocupado con él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los, los. Los, los. Los, los. ¿Qué? ¿Dónde se fue, güey? Encuentra a Sam y pregúntale por Hoyt. Ok, yo creo que lo voy a agarrar hasta aquí. Si, ya es tarde. ¿Qué pasa si ahora canjeo la carta de 12 horas? ¿Qué carta? No, no.